Hola a todos, yo soy Omar Gamboa y estos son los charladitos, unos espacios en los que charlamos, precisamente charlamos de emprendimiento, de marketing digital, de comunicaciones digitales, buscando ayudar un poco a entender todo este mundo tan grande que está ahí afuera en digital. Hay muchas cosas por aprender, muchas cosas que no sabemos y ahorita con todo este rollo de la pandemia estamos en este proceso de aprender qué es digital y cómo emprender, cómo movernos, cómo sacar negocios, etc. Así que hay muchas cosas por aprender, muchas cosas por hacer en digital. Les cuento varias cositas ahorita para empezar. La primera es que estoy lanzando ya el segundo grupo de inscripciones para emprendimiento en parche. ¿Qué es emprendimiento en parche? Unas asesorías personalizadas o semi personalizadas, no las hacemos específicamente o exclusivamente para un grupo, sino en combo. Se hace para 4 a 6 emprendimientos y las hacemos son 18 horas de asesoría personalizada divididas en horas semanales. Perdón, no, son 16. 8 semanas, 2 horas a la semana con un grupo de emprendedores. Les saludo a toda la gente que está conectando. Un abrazo para Alejo Togo, para Emily que ya se conectó. Ya les cuento. André Moyano, hola primita. Lina Andrea, hola, un abrazo. Caro Rueda, la Wiki, la Besi. Nats Truen, Bellas y Elegantes Shoes y Juliana Fitzgerald. Juliana Nitra, un abrazo para ti también. Y bueno, les contaba de esto. Entonces, emprendimiento al parche es esto, es un grupo, ahí les cuento un poquito, no se ve muy bien la imagen, pero les cuento, son 16 horas de asesoría semi personalizada, 2 horas a la semana, 8 semanas y trabajamos con un grupo de 4 a 6 emprendimientos y la idea es que trabajemos en eso, en cumplimiento de objetivos, en trabajar, perdón, ya, es que estoy aquí enredado con las piezas, en cumplimiento de objetivos, en agregarle valor a tu propuesta, en el producto mínimo viable, vamos a diseñar tu marca, trabajar en las comunicaciones de tu marca para que en 8 semanas logremos hacer una cosa bien loca y que tu marca se posicione y se impulse mucho más. Entonces, si están interesados, basta con que entren, en mi video tengo el link, pero pueden entrar a omargamboa.com slash emprendimiento guión en guión parche, eso es todo, emprendimiento en parche, súper fácil la URL, la encuentran en mi video también y listo. Ahora sí hablemos de lo que nos trae hoy al tema de esto, venga, ¿cómo quito la pieza? Voy a ver si logro quitar la pieza, si no la quité, entonces de malas la dejamos ahí un ratico, mientras, mientras les cuento, qué interesante. Bueno, les cuento rápidamente, ¿qué vienen los charladitos? Hoy vamos a hablar entonces de ventas digitales, vamos a hablar de ventas online, con una TESA, con Emilia Ramírez, ya hablamos de eso, en 8 días también, a las 6 y media, nos vamos a ver con Ogarú. Ogarú es un emprendimiento, quienes no lo conozcan, Ogarú es un emprendimiento, o una empresa ya colombiana, dedicada al servicio doméstico. Son un emprendimiento muy bacano, me halaga mucho y me parece que son un hit, me halaga mucho tenerlos acá en los charladitos, son buenísimos, nos vemos en 8 días con ellos, vamos a estar hablando, por supuesto, de emprendimiento y de cómo hacer que una empresa crezca tan grande. Tanto, yo tengo unas preguntas bien interesantes, tengo muchas dudas y creo que se les puede aprender muchísimo. Y en 15 días, a partir de hoy, empezando agosto, vamos a estar con Luis Betancur hablando de marca personal. Luis es un dios de la marca personal y del marketing digital, creo que tiene mucho que enseñarnos o tenemos mucho que aprender de él en cuanto a marca personal y como gestionario, creo que la está rompiendo, cada cosa que hace la rompe más y demuestra lo duro que es. Entonces, en 15 días nos vemos con Luis Betancur, en 8 días nos vemos con la gente de Ogarú, síganlos a Ogarú Col y hoy entonces les traigo una invitada de súper lujo que se llama Emilia Ramírez y la estoy buscando aquí, ya la encontré. Salvo para Jairo que también se conectó. Y esperemos entonces a Emilia ya les cuento un poquito más de, ya volvemos a hablar de ventas online y de e-commerce. Hola, Emily. ¿Qué hubo, señor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí. Tengo que decir, admito, un poco nerviosa, mi primera vez por Instagram en vivo, pero bien, muy bien. Ah, bueno, bienvenida. Mira que esto es lo más de fácil. Es chévere, no tiene problema. Chaladito, relajadito, saludamos a Ingrid Zúñiga que se conecta, José Nao, un abrazo para ustedes también. Nada, bienvenida, Emily. Bienvenida a este charladito. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien, con mucho frío. Hoy me hizo como mucho frío por acá, pero bien. Como motivada de estar aquí conectada. Llovió, ¿cierto? Sí, lloró mucho en Bogotá. Aquí la ventana la tengo de primera mano, entonces me enteró apenas lloré. Está así, hoy estuvo fuerte. Sí, sí, sí. Frío, frío. Cuando hace frío y con esto de la cuarentena, es cuando hay que escuchar música más enérgica, sí, para subir la energía y conectarse, porque si no, si se baja la energía, si dejas que la energía se te baje. Es denso. Bueno, entonces arranquemos por ahí y ahorita sigo por allá, pero a quien me gusta seguir el hilo de la conversación, ¿qué haces tú para subirte la energía cuando estás ahí como medio regular? Lo primero es la música. Sin lugar a dudas, la música, cambio de género. Me gusta como variar todos los géneros menos norteña ni vallenato, pero el resto todo, salsa, merengue, ochentas, noventas. Y variar de género me hace sentir viva, me hace recordar como otras cosas de la vida, recordar gente, extraño mucho a la gente, estar en contacto con la gente, abrazar a la gente. Entonces, bueno, siento que la verdad es la música. Quizás un vino al final del día, me parece como también importante tenerlo. Obvio, soy un poco necia de pronto, de vez en cuando con un chocolate, un brownie, una chocolatina, un postre. Y, bueno, y mis monos, pararme y ir a abrazarlos, aunque siempre son, mamá, tengo prendida la cámara. Pero me gusta agarrarlos por detrás y darles un abrazo. Y, bueno, nada, hay que hacerse como la vida alegre en esta cotidianidad. Chévere, sería que alguno llegara por detrás tuyo en este momento y te hiciera eso, y te abrazara y te saludara. Sí, 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 me gusta. Bueno, saludos a Alejandra Gamboa, soy de Energía Creadora, Julián Márquez, Juliana Márquez, perdóname, es que estoy sin gafas, para que no haya reflejo acá con la luz. Ari Cordero, Fer Pardo, no, chévere, que un montón de gente. Bueno, Emilia, entremos en materia. Voy a preguntarte rápidamente, pues, un poquito de Emilia. ¿Quién es Emilia y por qué sabe tanto de ventas online? No, ni tanto, ni tanto. Bueno, Emilia Ramírez es una mujer de esas que se siente muy feliz porque toda su experiencia laboral ha sido en digital. Arranqué en el año 2000 en Casa Editorial El Tiempo, con los portales transaccionales del tiempo. En la antigua, en nuevos medios, la antigua, cuando abrimos el empleo.com, metrocuadrado.com, carrosya.com, y ahí tuvimos que aprender haciendo lo que significaba pasar de tener ventas de clasificados en periódico en preso a tener ventas de un servicio digital que, por ende, tenía como, o tiene, digital tiene eso de lindo y es como la cantidad de valores agregados que puedes ofrecer alrededor de un servicio, ¿no? ¿Cómo puedes fortalecer esa oferta de valor? Y, bueno, ahí aprendí haciendo, entré como practicante, trabajé en un portal que se llamaba guiacademica.com, que era un bebé del empleo, trabajé con el empleo, trabajé en la dirección comercial de clasificados, vendíamos servicios digitales a través de un call center, yo era la jefe del call center de clasificados el tiempo, y, bueno, creo que ahí aprendí, aprendí llorando un poquito, porque venía como de un proceso en el que había sido muy exitosa en una venta relacional face to face, y las ventas por teléfono tienen otras características, otra dinámica, el tiempo, el manejo del tiempo, el generar confianza, me encanta este, por ejemplo, que me permite hacer Instagram, que yo te veo y de alguna manera puedo leer si estás conmigo, si no estás conmigo, ¿no? Pero a veces eso por teléfono es muy difícil, tienes que desarrollar ahí una cantidad de, el instinto de entender la voz, de saber que la persona está ahí conectada, y, bueno, y fue muy lindo porque, bueno, sí, lo aprendí haciendo, y, bueno, después de eso, los de Nuevos Medios nos fuimos a trabajar a ICSK, que es la unidad de negocios digitales de Caracol, y ahí arrancamos a montar el Espectador, Caracol Play y demás, después de eso, yo entre, yo llegué como a la idea de desarrollar un tema que eran los transaccionales de la mano con pera digital, pero, bueno, ahí como, que es el proceso, la innovación digital tiene un tema y es, y es un tema muy, yo creo que es de la cultura, no sé si colombiana del mundo, pero somos muy efectistas, queremos tener resultados a corto plazo porque, la publicidad de, la publicidad de los locales que la veo, sufro, pero, the next you, que no trabaja en digital, que digital es a un clic, y que es muy fácil de hacer, y que los resultados se dan a un clic, y digital, digital es de mucha perseverancia, de mucha disciplina, digital, al igual que cualquier estrategia de negocio, pues hay que plantearla, hay que pintarla, hay que medirla, hay que volverle a dar su curso, entonces, bueno, transaccionales ahí no, no surgió como esperábamos en Caracol, y me fui, me llamaron de una incubadora, que yo no sabía que era una incubadora, y ahí aprendí que era una incubadora, que se llama Be Republic, una incubadora de España, que necesitaba un country manager para abrir un e-commerce que se llamó Fancy Box, el primer e-commerce de venta de productos de belleza en Colombia, y bueno, muy, muy feliz, me fui, mi gran sueño, ¿no? Fui a ser country manager, y entonces esto, y te quiero decir que esto fue hace, que no se me nota la edad, pero esto fue hace 10 años, entonces era como guau, y guau, ¿qué es country manager? Que salió la cédula desde que dijiste en el tiempo, año 2000, ahí ya, no importa, ahí ya todos lo saben, no te preocupes. Bueno, bien, pero no importa, el vino entre más añejo, mejor, Sí, 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 eso es cierto, lo sostengo, que soy de la misma época. Y entonces, me fui a country manager de Fancy Box, y ahí aprendí lo que es montar un e-commerce de cero, y quiero decirte que esto había sido en el año 2012, donde no teníamos el despliegue que tenemos hoy de pasarelas de, o sea, para que las ventas digitales se den, tú necesitas de un ecosistema, no es simplemente la página web, la plataforma, el producto y ya, sino que necesitas que haya en el entorno una cultura alrededor de lo que significa vender y comprar en digital. Uno, para que el usuario final gane confianza, bueno, me aceleré. antes de que te envase. Ya vamos para allá. Porque ya estás embaladísima, pero entonces, en resumen, llevas muchísimos años trabajando en e-commerce, en ventas online y demás, la tienes clarísima, pues, entiendo tu posición, falta mucho por aprender, todos los días, ahí salen cosas nuevas, herramientas nuevas, métodos nuevos, así que uno no se puede dormir, diría yo que, que hay que tenerlo súper presente, pero es un hecho que tienes bastante experiencia y eso ayuda un montón. Pero entonces, eso me lleva a una pregunta interesante. Ya que tienes tanta experiencia, tantos años en esto sin que se note la edad, ¿cuál es la base o cuál es la constante en todo este tiempo de e-commerce que además ha evolucionado un montón como lo acabamos de ver y como es un hecho? En los inicios había una manera muy diferente de hacer e-commerce a la de hoy, supongo yo, pero ¿qué se mantiene? Yo creo que lo que se mantiene es la necesidad de adaptarte cada vez a las necesidades específicas de los usuarios. El conocimiento que debes tener por del consumidor. Al cliente, al consumidor. Sí, al consumidor. Y yo creo que lo que se mantiene y lo que cada vez vemos en las distintas en las distintas plataformas es quien más tenga la posibilidad bien sea a través de tecnología o desde su estrategia de comunicación de personalizar la oferta de valor, mejores resultados va a tener, ¿no? Si uno lo ve en el rey que es Amazon, pues todo el tema de inteligencia artificial, marketing predictivo, automatización, ¿no? Que siempre uno, pero ¿por qué a mí me encanta porque aquí todos compran en Amazon y entonces es ¿pero por qué me ofrece esto? ¿Por qué me tienta de esta manera si yo no quiero comprar esto? Amazon, ¿por qué sabe que a mí me gusta esto, ¿no? Pero también siento que hay muchas otras maneras de personalizar desde el mensaje, desde el email, desde el push notification, desde una cantidad de puntos de contacto. Yo creo que eso se mantiene y yo creo que ahí como tú dices, antes se hacía de una manera y de otra, pero ha sido como el reto a lo que nos ha llevado pues el mismo Google, ¿no? Cuando haces las búsquedas, cuando es como el corazón de la estrategia digital y es que quiero decirte que cuando en el año 2000 pues nosotros no teníamos este buscador, esto estaba altavista, había otros y estábamos aprendiendo cuál era esa dinámica, ¿no? Cuál era esa dinámica de los buscadores, ¿no? Hoy en día si tú no estás en Google no existes, pero en ese momento no pasaba eso y arranca Google y entra con este mal gran buscador y de contestarle específicamente al usuario lo que quiere encontrar y eso inmediatamente impacta el ecosistema de las ventas online. Claro, chévere. Ahora me voy a tú a la pregunta básica y hago una pausa. El que quiera preguntar algo, aproveche, le preguntan algo a Emilia, para eso está el chat, para eso estamos en redes sociales, eso lo ven en estos live que uno puede interactuar en tiempo real y preguntar lo que quiera, opinar, criticar, decir que sí, decir que no, Emilia te amo, todas esas cosas que la gente dice. Entonces, arranco por ¿qué es e-commerce? ¿Qué es una venta online? ¿En qué se diferencia de las otras ventas de la venta tradicional? ¿Qué es vender online? Vender online es vender a través de cualquier plataforma tecnológica, ¿sí? Y desafortunadamente ahí, por eso me gusta hablar de ventas online y no de e-commerce, ¿no? Porque cuando hablamos de e-commerce, digamos que cerramos un poquito la brecha a todo lo que significa hacerlo a través de una plataforma, donde tienes todos los datos, donde tienes el portafolio de productos, donde tienes como toda la información centralizada ahí. Pero es mejor hablar de ventas online porque volviendo a lo que dije antes, tan bonito como se va engranando todo, la idea es que tú no fuerces al usuario a comprar por el canal que él no quiera comprar, ¿sí? Es un poco como ese ha sido el gran despliegue de WhatsApp en tiempos de COVID y eso ha sido lo que ha despegado temas del marketplace de Facebook y de los grupos de Facebook porque al final el reto que tienen los comercios y los negocios es ser flexibles y adaptarse al canal que el usuario quiere implementar y un poco ahí la plataforma ofrece unas ventajas que obviamente si tienes la posibilidad financiera de tenerla pues mucho mejor porque tienes la data centralizada porque tienes una pasarela de pagos que te ayuda con los temas de fraude porque puedes colocar el 100% del inventario porque tienes las descripciones de los productos indexados para que aparezcan en Google porque puedes tener videos y fotografías de tu producto hay una serie de ventajas que sin lugar a dudas una plataforma de e-commerce como tal te ofrece y ese debería ser como o es el gran camino ideal pero no es el único camino para vender en digital y es como entonces cada vez me sorprende nuestra recursividad colombiana es lo máximo y hay críticas y hay cosas que se alaban pero el caso de Lonely es un hit el caso de Lonely es un hit usted le marca el Lonely le hace el recorrido a través de Whatsapp por toda la tienda y igual que le pasa en un e-commerce usted se antoja pide los vasos y usted iba a comprar un cuchillo igualito y ese es un caso que uno dice pero como así Villalón le dijo pues de aquí a que yo me ponga a tomarle fotografías a todos mis productos hacer descripciones de producto indexar y demás pero eso no quiere decir sigue María hablando esto es la vaina de hacerlo en vivo pero el caso de Lonely me encanta sigue ahí sigue ahí no y pues digamos que pero también la invitación es a que los comercios no se queden en esas versiones que sacan de primera mano que son una buena manera de responder sino que los usuarios sino que las marcas también y el Lonely muy seguramente más adelante pues necesitará tener una plataforma donde administre la información donde sepa el usuario que es lo que prefiere comprar y que no porque al final e-commerce e-commerce lo que sí permite como tecnología es los datos ¿no? el corazón el corazón de las ventas digitales son los datos todos son datos datos de quién te compra cuándo te compra por qué te compra dónde te compra esos son como los los primeros que uno siempre ve en Analytics pero también los datos de y el usuario por dónde navego en mi sitio web cuánto tiempo se quedó en esta pantalla y no en la otra ¿sí? una cantidad de datos que te da de por sí la plataforma que es más hasta puedes perder la base de datos de tus clientes ¿no? entonces un poco ahí la invitación es está bien explorar diferentes canales de venta ¿no? pero también está bien siempre tener en mente la evolución y eso es digital y en digital es como constante evolución todo el tiempo y si no evolucionas y te adaptas desapareces y eso es digital súper cierto ¿hay un canal favorito para Emilia? alguno que más el que más te guste o algo así podrías escoger uno ¿un e-commerce favorito o un canal de ventas favorito? un canal de ventas favorito bueno también un e-commerce pero hablemos del canal de ventas es que wow mi amor es difícil sí porque mi canal de ventas favorito es este las relaciones B2B es lo que a mí más me gusta ¿no? el tomarme un café con la gente el poder establecer relaciones de ventas B2B así con un café con venga yo lo escucho tomémonos un tiempo entendamos me encanta ¿sí? como el escuchar y demás y afortunadamente pues este canal sigue vivo ahora sí de esta manera entonces yo todas mis reuniones tienen enlaces a Meet y entonces y yo muchas veces nadie prende la cámara y yo prendo la cámara porque hasta que la gente como que le da pena que oye Emilia prendió la cámara y aquí nadie la prendió entonces cuando la aprende puedo verlo puedo sentirlo puedo entender mejor sus necesidades ese es mi canal de venta favorito el B2B y las relaciones y en digital en digital es que sí yo soy fan de los e-commerce o sea soy anti-apps por ejemplo soy un poquito anti-apps porque porque he trabajado con muchas apps y hemos sufrido lo que significa hacer una gran inversión en marketing para conseguir descargas de app pero también he visto como los usuarios si no es una app obvio tengo tengo mi celular lleno de apps no quiere decir que no utilice apps ¿no? pero son esas apps que que me dan un servicio que yo tengo una necesidad permanente ¿sí? pero hay apps que yo descargo compro lo que necesito y la elimino porque me quita mucha memoria el celular en fin ¿no? entonces siento que el desarrollo de las apps tiene que ser una app que te ofrezca y un poco ese es el éxito de Rappi y Rappi lo entendió rapidísimo él dijo si yo me quedo solo con domicilios ¿no? entonces empieza a agregar todo este portafolio de servicios que tiene ahí porque sabe que la manera de tener con la gente es muy difícil que subsistan los e-commerce responsive que se ajustan a cualquier tipo de pantalla y bueno y en e-commerce pues hay miles de versiones creo que el gran salvador el gran protagonista de los días sin IVA fue Rappi Rappi fue el que logró salvar un poco las cosas porque veíamos colas virtuales para entrar a que eso es un caso bien interesante colas virtuales para entrar a grandes almacenes porque no dan abasto digitalmente pero Rappi Rappi la supo hacer hizo se inventó la preventa se inventó un montón de cosas y aprovechó muy bien su tecnología y demás sin ir más allá de fondo solo hablando del caso particular del día sin IVA creo que lo hizo bien total yo tengo mis mis posiciones distantes con muchas cosas de Rappi pero sin lugar a dudas tecnológicamente el mío está 60% en negativo y 40% en positivo pero sin lugar a dudas la tecnología que tiene es increíble es envidiada por absolutamente todos en administración de datos en todo pues y adicional es que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas ¿no? Rappi es un banco digital no es una plataforma de domicilios entonces hay que saber entonces cuando ellos tienen claro que su negocio son los datos que su negocio es el banco que su negocio son las finanzas cuando ellos tienen claro que ese es un negocio pues fortalecen su negocio y eso es lo que hace que tengan que sea el unicornio y que tengan estas cantidades de inversiones y demás porque ellos tienen claro su negocio ahora bien si lo prestan bajo las condiciones que uno esperaría y todo lo que pasa alrededor del tema eso es otra cosa pero como banco lo están haciendo muy bien tienen una capacidad muy fuerte en análisis de datos en big data muy buenos entienden cuál es la necesidad de los clientes qué es lo que quieren entonces ya nos ponen jueguitos ya nos ponen ya no es el domicilio de esto y ya sino que tienen montones de opciones uno puede comprar antes era el domicilio ahora venden tecnología venden bueno a mí me sorprende la de te hago el favor te hago el favor te hago el favor sí te hago el favor y te no sé te auténtico el diplomate pero al final lo que están haciendo el negocio y el core por debajo pues obviamente es toda la administración de los datos y admirable que lo hayan entendido rápido y que estén donde estén hoy y frente a los otros que no son tan que no son tan casos de éxito y que uno dice guau como estas marcas me tienen aquí haciendo una fila digital en el día sin IVA pues es la realidad de lo que pasa en digital en nuestro país y a mí me da angustia con con mis colegas porque conozco a varios de los que nos pusieron a hacer fila y entienden y un poco aquí la el gran mensaje lo que siempre digo es entendamos que digital no es de una persona que monta una plataforma o de allá el equipo de e-commerce ¿no? los cuatro el front el back el logístico y el de servicio al cliente que miren a ver cómo sacan eso adelante y esa es esa es como la gran lucha que siempre hemos tenido de los digitales hay una hay una colega que admiro que es Manuela Villegas porque con toda su manera irreverente ha logrado hacer que muchas marcas sensibilicen de oiga venga es que digital es esto digital es disrupción digital es prueba y error digital es invertir y unas veces inviertes y la rompes y otras veces inviertes y no te funciona y esto es digital y ella con toda esta disrupción y con toda su manera tan auténtica de ser ha logrado que muchas marcas han ganado y yo digo necesitamos 100 Manuela Villegas y unas 50 que sean en ventas digitales porque porque yo siempre te he entendido una metáfora en e-commerce y es una gaviota no hace verano ¿no? o sea cuando una empresa entiende que el e-commerce es un modelo de negocio que hay que montarlo absolutamente completo de principio a fin que hay que mirar todo lo que implica que no es simplemente prender las redes sociales y montar una página que eso es como el 25% porque no voy a decir que obvio necesito tráfico necesito estrategia de marketing insight customer journey todo eso lo necesito pero que eso es el 25% que eso no es ni el 50% ¿no? que también hay que tener tecnología pero no solamente es tenerla porque además muchos la compran la tecnología no anda sola ¿no? a la tecnología hay que tenerle gente que sepa manejar la tecnología pero además gente que constantemente está en capacitación y bueno y ahí se empieza a desprender un modelo de negocio ¿no? entonces es como la gran invitación de no pensemos en e-commerce como la tienda más que es que yo puse en online sino que es que es un modelo de negocio y ahí la discusión es otra y la manera de pensar lo tiene que ser total me sorprende mucho el caso de una un almacén grande de cadenas de esos que tuvo problemas ahorita en los días sin IVA fue cliente mío entonces conozco el caso de cerca y en ese entonces que no fue hace poco en ese entonces ya decían que digital se estaba volviendo la sucursal con mayores ventas de todas las sucursales que tenían si pensáramos que digital es un almacén más como pienso que puede ser y ya vendían más en digital y estamos hablando de hace yo creo que unos 5 años hoy en día 5 años después no entiendo cómo no le han dado si es el que más vende cómo no le han dado la importancia que merece y no le han reinvertido pensando en que puede crecer más pero es por eso por eso mismo que acabas de decir es que es por lo mismo que acabas de decir y siempre que llego donde todas las compañías es tengo un listado de tiendas no sé tengo 35 25 600 ¿no? tiendas y e-commerce ocupa el puesto número uno y yo en los momentos que e-commerce no es una tienda más e-commerce es un nuevo canal de ventas que significa y que implica una nueva estructura un nuevo negocio una nueva estrategia un nuevo modelo es un nuevo modelo de negocios miran los los modelos tradicionales entonces estaban las franquicias los distribuidores ¿no? las tiendas y dentro del gran complejo de todas las tiendas físicas e-commerce y las ventas digitales se pierden allá como una tienda más y ahí es donde está el problema ¿no? y además contentos porque es la tienda número uno y yo no pero es que no es una tienda es un canal de ventas con una lógica de pensamiento estratégica diferente que implica que usted como cuando usted abre uno como cuando usted innova pues usted invierte y usted invierte y usted sabe que tiene un retorno de la inversión en un año en dos años en tres pero que te cuento en el año 2012 me senté con don Arturo Calle y él me decía yo abro una tienda en Titán Plaza de mí bueno no Emilia y me da el retorno sobre la inversión en cuatro meses y usted me dice que haga toda esta estructura de e-commerce con redes sociales con no sé qué me pasa el business plan y el payday de todo y me dice que el retorno de la inversión es a un año no y no lo montó en el 2012 lo montó en el 2016 cuatro años después yo le decía entre más rápido nazcas más rápido es tu base de datos más rápido creces en fin todo como pero es un tema de también yo me pongo en el lugar de estos grandes gerentes y es pues es difícil para ellos porque ellos ven historias que no nos favorecen la misma historia de Rappi pues no nos favorece en ese sentido porque Rappi nunca cuenta cuántas veces le ha tocado prender a pagar desloguear no sé cuántas bases de datos ha perdido ellos nunca van a contar sus historias tristes sino que ellos cuentan nos volvimos un unicornio fuimos a Silicon Valley y todos se morían por invertir en nosotros que si la si la situación de Rappi hoy en día es regular antes era pésima o sea antes la genera tenían unos casos terribles ahorita tecnológicamente ya tienen un soporte más fuerte y se solucionan los problemas claro gracias a la inversión entendieron que la fortaleza tenía que ser esa exacto pero hace unos años era terrible Rappi era lo peor que había y hoy en día pues ya están en otro cuento de la historia y la gente solo ve eso solo recuerdan el final o lo bonito como dice Juanca que tiene una pregunta y ahorita vamos para allá entonces es sí es como que no se dimensiona uno definitivamente no se entiende digital qué implica y a qué estamos jugando yo creo que un poco hablaste de esto que no pude no pude asistir pero sé que estuviste como en una charla hablando de lo como o fue que escribiste en el tiempo de cómo hemos idealizado el emprendimiento ¿no? sí lo mismo pasa con digital no es que es súper fancy es súper chic y es que es trabajar digital ¿no? y entonces mi cargo es que acá un manager digital o community manager no sé qué o qué no sé qué digital que no mentiras todos los que trabajamos acá sabemos que esto es empuje ruegue porque te den presupuesto o sea mira yo quiero decirte además es que esto han sido 20 años de y yo tengo un cuento además cuento escrito y pintado y publicado ahí en mi LinkedIn y eso de la fábula digital es la cenicienta de los negocios digital es la cenicienta rogando porque le voten ¿no? digital es la cenicienta de los negocios y por eso pasan las cosas que pasan entonces cuando pasa lo de la cola en esta y todo y la gente y nosotros bien hecho que pase eso para que se den cuenta que es que usted tiene que invertir que tiene que tener equipo que pagar plataformas ¿no? que es que digital no es a un click nadie habla de la logística inversa nadie habla de las devoluciones nadie habla de los derechos de petición nadie habla de las demandas venga le digo lo que es vender por digital que eso no es tan fashion y tan fancy como se ve ahí y los mismos marqueteros nos hemos encargado de contar esta historia bonita para ver si así no se invertían para ver si así la marca por favor se monta en esto ¿no? pero además eso no le pasa solo al e-commerce eso le pasa pero venga que en redes sociales también puede hacer negocios y esto era ruéguen ¿no? pero venga que es que ay ya que es por internet será que no puede ser gratis y mi trabajo y la logística y la estrategia pero claro pero la gente como no puede pensar que es gratis o que se lo hace el sobrino y el primo si es que tengo a Open English haciendo publicidad a NextU a Wix ¿no? son mensajes que nosotros mismos estamos enviando de manera muy contraria ¿no? Community Manager en una semana en NextU y eso no importa que pregrado tengas si sabes describir o no si tienes mala ortografía si sabes contar una historia si sabes que es un insight si haces investigación si no eso te haces Community Manager en una semana monta una página en Wix gratis y sí y las fotografías y las descripciones y el cargue de producto y la pasarela de pago y la comisión y la entonces todo esto que ha surgido y a mí me encantan los tiempos de COVID es porque no y todavía me falta porque a mí me llaman y me dicen Noemi ahora que todo el mundo quiere hacer por digital usted debe estar llena de trabajo sí pero no es que la remuneración sea ¿no? porque la gente la gente sale prende sus ventas de cualquier manera oiga no creo que lo estoy haciendo mal ahora sí venga cuénteme para lo de la estrategia y yo eso era primero antes de que usted prendiera eso y tuviera la mala reputación que ahora nos toca no solamente la estrategia sino recuperar imagen construir marca bueno lo triste de todo esto es que yo no creo yo no creo que particularmente las grandes marcas que tuvieron el problema de la fila virtual no creo que ni con eso hayan aprendido o hayan entendido que no mira yo hablé con un par yo hablé con un par y lo que pasa es que esto son decisiones gerenciales muy difíciles de mover ¿no? quiero que pienses tú en el presidente general el presidente general con el gerente de tecnología que ya apostó porque esa era la plataforma pero se demora en implementar y entonces no hay talento capacitado para que use esa plataforma o sea son cosas muy y hoy en día puede que lo sepan pero finalmente tienen tal marca tienen tal reconocimiento y yo les digo ah bueno ok aprovechen ahorita que la marca se los permite pero son los mismos que no dejan que Amazon entre y en fin pero estamos a un clic de Alibaba estamos a un clic de Amazon los clientes se van a aguantar por un periodo te van a dar una oportunidad dos, tres pero no creo que te den cinco o diez oportunidades entonces y el mundo es cambiante entonces el consumidor al final es el que tiene el poder es el que decide y cada vez tiene más opciones de hacer transacciones pero también es difícil mira voy a hablar de la categoría de electrodomésticos conozco bueno te voy a contar trabajo con la asociación que trabaja toda la red de electrodomésticos de la calle 13 y ellos sacaron su marketplace ahorita para la pandemia lo lanzaron pero no es una marca reconocida no estuvimos en esa reunión hace un par de años fue esa misma reunión o estoy confundido sí yo sí creo tú y yo fuimos a una reunión con un grupo de bueno creo que era su variación pero bueno sí me acuerdo sigue de pronto sí porque fue en la misma época sí y ellos lanzaron su e-commerce y demás pero como no es una marca que la gente confíe como no es una marca tan reconocida pues las ventas no se dan mira inmediatamente uno le dice no es que nosotros somos el e-commerce de los de la calle 13 tradicional aquí en Bogotá donde su papá compraba el televisor la nevera ah bueno entonces voy a ir allá a comprarlo y no lo compra online sí exacto entonces entonces también es muy difícil porque y es muy difícil o sea porque porque así como tenemos grandes marcas que pues ellos saben el poder que tiene su marca y es que tiene un poder de confianza increíble que el usuario confía en ellos y un poco sí aprovechan eso y saben que de aquí a que otras marcas desarrollen ese poder de confianza tardará mucho tiempo entonces es una dualidad muy difícil pues es muy contraria y pasa todo el tiempo o sea ahorita en pandemia hemos buscado aquí en mi casa pasan un montón que necesito un tapete y cómpralo esa marca ese e-commerce quién sabe qué yo mejor llamo y lo pido por teléfono para asegurarme que sí me va a llegar y que no se me va a perder entonces bueno ese es ese es el ecosistema en el que estamos y el trabajo es en ambas partes la pandemia pues la cuarentena más que la pandemia la cuarentena nos ayudó a darnos cuenta que si es posible comprar en digital que se puede comprar muchas cosas en digital que antes de pronto conceptualmente no nos daba la cabeza para darnos cuenta que uno puede comprar un cuchillo o pues una vajilla puede comprar las cobijas las almohadas por digital y antes como que no 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 yo mejor voy al almacén porque es que apretarlo y sentir si es suavecito y si tiene los 28 hilos y si tiene todas esas cosas luego yo tengo la duda don Omar sí al menos nos quitó nos desbloqueó ese logro es decir la gente muchas personas dijeron ve si se puede comprar porque me tocó comprarlo puede que no hayan adquirido el hábito pero al menos ese chip ya yo como que dijeron ok sí se puede sí es posible sí no va ahorita va a estar me olvida el nombre de este señor el director de radar tú que eres bueno ¿cómo se llama? no no la tengo clara no bueno es un tipo que saca estudios todo el tiempo me encanta es un economista es un crack pero a mí lo que me gusta es que él hace la comunicación económica cotidiana entonces me encanta y él sacó un estudio lo vi hace dos semanas o la semana no hace dos semanas donde decía en Colombia lo que se disparó fue el domicilio o sea lo que se disparó fue la venta telefónica no las ventas digitales ok y tiene cifras los invito de seguro en radar.com debe estar pero él lo que decía es se levantaron fueron las o sea la gente sintió abrásela abrásela no te escucho pero lo que se disparó fue la necesidad de que yo necesito pues no me puedo mover en mi casa necesito acá sí y entro a internet pero a buscar un teléfono y a pedir que me llegue acá por infinidad de cosas que pasan en nuestra economía porque no somos un país bancarizado porque nosotros preferimos hacer el pago contra entrega y todas esas son las variables que hay que tener en cuenta y pues es triste y yo que soy súper digital y amo digital y le digo a la gente confía haga la transacción y no pida por ahí bueno pero lo que también lo que decía al principio pues uno se tiene que adaptar al consumidor y el consumidor colombiano es un consumidor solamente el 43% de la población está bancarizada entonces el otro 57% puede que tenga el dinero pero no está bancarizado mmm o sea hay que tener el canal tradicional entonces un poco es si se abre una oportunidad pero nos falta tanto nos sigue faltando claro pero eso no quiere decir que no haya que hacer la tarea pues tú seguramente lo sabes o estás más convencida que yo aún hay que hacer la tarea hay que tener digital hay que tratar de vender digital mmm la inversión es pequeña proporcionalmente hablando pero no quiere decir que sea gratis ni mucho menos pero pues hay que intentarlo y hago un paréntesis porque nos dice Fer Pardo mmm bueno Oscar ha comentado han hecho muchos comentarios por el estilo de que todos son CEO eh todo el emprendimiento es fácil y todo este rollo que hablábamos pero particularmente Fer Pardo hace un comentario que me parece interesante y dice que si es difícil confiar incluso en Falabella hay muchas quejas por compras en línea con ellos imagínate con una marca emergente y es cierto pero no en mi opinión ¿qué pasa con con marcas como Falabella? es que como no le están prestando la suficiente atención a digital su servicio se vuelve deficiente incluso una marca más pequeña puede ser más eficiente a la hora de hacer a la hora de hacer sus envíos o sus ventas online porque tiene que atenderme menos gente o porque ha entendido mejor el negocio o porque es nace de digital no es un negocio tradicional que se ha vuelto que abrió su canal digital sino que nace digital y entiende mucho mejor las cosas como de pronto Amazon que ya quiero que hablemos de Amazon entonces puede que sea diferente el reto para las marcas pequeñas es volverse confiables o es un reto tanto de servicio de infraestructura pero también de comunicaciones un poco que igual hay una brecha mental súper fuerte y cultural y todo el rollo pero intentar ser confiables o parecer confiables para el cliente y poco a poco el voz a voz irá llegando y pues una cuarentena que nos tiene acá llevados y te hago la pregunta ¿crees que la llegada de Amazon que no se ha sentido tan fuerte como yo pensé la llegada de Amazon a Colombia va a influir mucho en todo este asunto? Sí, claro y yo lo vi y lo sentí pero vamos como por partes también quiero hacer un comentario a lo que decían de que Palabela y que cómo confío en una marca emergente y todo lo que pasa e-commerce es tanto en una situación que obviamente no estábamos preparados ¿no? y también quiero que yo no quiero excusar a nadie pero quiero que tengamos y entre los que trabajamos en e-commerce hay como muchas opiniones contrarias ¿no? mientras que unos dicen no, pero es que entiendan que hemos vendido en un día sin IVA lo que históricamente nunca vendimos en ningún Black Friday entonces pues no estábamos preparados para eso nadie ni las transportadoras ni la logística ni la tecnología o sea así todos los e-commerce siempre nos preparamos con un cierto equipo de personas porque en Black Friday vamos a tener más quejas más servicio al cliente más devoluciones más pero es que acá todos nos sorprendimos porque estábamos en un país con muchas dificultades financieras gente que no tenía que comer estábamos donando mercados haciendo un montón de cosas y llega el día sin IVA y de verdad todos decimos la gente donde sacó el dinero ¿no? porque se dispararon las ventas como nunca se habían disparado en ningún Black Friday entonces hay que entender que no tuvimos tiempo de reacción claro otros dicen y es que acaso Amazon tiene o no tiene tiempo de reacción y Amazon nunca sale a dar excusas y Amazon nunca falla y Amazon y Amazon pues sí pero es que Amazon nació en el año noventa y no recuerdo siete dos o sea hace mucho tiempo de seguro Amazon pasó por esto hace mucho tiempo y pasó por esto allá en su país ¿no? con Falabella pasó una paradoja y es Falabella es de las grandes superficies que más le ha dedicado a su tema digital lo que pasa es que como digo digital y aquí como para ser un grosso modo pero digital tiene como los e-commerce tienen como tres grandes frentes uno que es el marketing digital otro que es todo el tema de la infraestructura la plataforma el contenido las descripciones la fotografía y demás y todo y otro que es todo el tema tecnológico operaciones logística y servicio todo el tema de despachos y de postventa entonces Falabella los dos primeros que a mí siempre que dicto clases yo les digo yo soy fan de las estrategias de marketing digital de Falabella son muy buenas lo que hace la app como lo maneja ¿no? que es de verdad usted llega a Onicentro y lo primero que decía era Falabella.com gigante o sea yo decía yo me muero porque mis e-commerce hagan eso en las tiendas físicas no pasaba Falabella sí pero claro le falta todo este otro tema de su tecnología de administración de datos postventa y servicio entonces ¿qué pasa? que a todos nos tomó por sorpresa que no es excusa que es que Amazon no sale a decir que qué pena que es que me tomó por sorpresa sí pero a todos nos tomó por sorpresa y un poco aquí lo que quiero decirles es no seamos tan duros porque Amazon nos tomó por sorpresa pero en recesión entonces no es que ahora no necesito 10 asesores de servicio al cliente sino 20 pero como si tengo todas las tiendas cerradas ¿cómo voy a pagar nómina y voy a contratar 10 más? y empiezan estas cosas tan difíciles al interior de las organizaciones que son transparentes para el consumidor final sí pero que hay que ponerlas sobre la mesa porque esas son las realidades que vive un líder de e-commerce al interior de una empresa y lo de las marcas emergentes todo lo que has dicho es cierto Omar y yo soy la más fan de que una marca emergente se monte en digital y lo haga como todo lo que dijiste son adorados porque entonces se preocupan por el servicio cuidan a su cliente y demás lo difícil es hacer que esa persona les compre entonces ahí sí es cuando los influenciadores viven a flor de piel porque toca sacar los testimoniales y decirle a la gente venga confíe que de verdad esto va a pasar y le va a llegar su producto pero entonces hay muchos retos y un poco aquí el escenario es desde todos los frentes hay retos las grandes superficies tienen unos las pequeñas y emergentes tienen otros nosotros como consumidores también tenemos otros cada quien y ahí el el cuid está en cómo orquesta uno todo esto en pro de que todos se beneficien el consumidor la grande la mediana bueno lo que decías de Amazon para cerrar claro vi la llegada de Amazon hace como un año y entonces pues los grandes jugadores son los que pueden hacerle frente y entonces no es gratis y no es en vano toda la comunicación que tú ves hoy de Mercado Libre ¿no? entonces tú encuentras a Mercado Libre hoy en todo en el congreso de pasarelas de pago Mercado Libre congreso de facturación electrónica Mercado Libre ¿no? somos el marketplace más grande en Latinoamérica Mercado Libre detrás de eso está Falabella y eso sí jala el ecosistema y eso sí hizo que estos grandotes apostaran por hacer inversiones en y yo creo que la inversión más grande que tenemos los que trabajamos en digital es decirle a la gente oiga venga venga que si es para eso venga compre venga confíe venga registre se venga y eso lo ha hecho Falabella Mercado Libre y eso es bueno para todos porque cuando tú evangelizas a un usuario y le logras que una persona haga su transacción vía e-commerce pues el usuario ya gana confianza y no solamente compra en Mercado Libre sino en sus marcas o en todos los otros canales más un poco lo que yo le digo a la gente por ejemplo ahora que está con tan en boga todo el tema de Whatsapp Business yo le digo a la gente pero imagínese en costo el retorno sobre la inversión usted atiende hoy una persona por Whatsapp Business con una persona que lo asesora digamos que tiene una tecnología y logra que por un Whatsapp atienda 10 conversaciones al tiempo pues con un chatbot inteligente de Whatsapp pero usted ¿cuánto le implicó que Emilia estuviera ahí sentada asesorando y explicando y así tenga un par de respuestas automáticas al final en algún momento me rebota a mí me toca finalizar darle la transacción mientras que si usted en ese proceso lo que hace es enseñarle a esa persona a que esa persona después entra al e-commerce se ahorra mi costo yo puedo atender a otro usuario y esa persona ya aprendió a comprar por el e-commerce y puede entrar a las 2 de la mañana puede entrar a las 12 de la noche a cualquier hora y esa persona ya sabe puede comprar por internet ese es el proceso es como un canal y un poco ahí entonces hay que tener en cuenta no que si es que por Facebook o que si por Instagram o que si por WhatsApp o que si por teléfono o que si el e-commerce yo digo todos esto es la guerra en el arte de la guerra todas las armas se valen pero lo importante ahí es usted como revisa que una herramienta se apalanque con la otra y poco a poco pueda establecer un engranaje de plataformas de ventas que le optimice a usted gastos, recursos y lo más importante donde usted pueda centralizar la base de datos de sus clientes que es el corazón de la voz bueno bien pero nos quedan ocho minutos para esto ah bueno entonces vamos a hemos estado hablando de todo el ecosistema del e-commerce de cómo se ha comportado en Colombia de nuestra cultura y todo este rollo para los que se están conectando ahorita pero entonces ahora aterricémosla un poquito a a a a a mí al al de a pie al que está abriendo su e-commerce chiquito al que tiene su tienda y ahorita le doy la pregunta de Laura al que está al que está empezando o al que todavía no sabe cómo destrabar su e-commerce etcétera qué se necesita para arrancar en e-commerce esas tres o cuatro cositas si pudieras listarlas para que yo arranque en e-commerce para que yo tenga mi tienda y me vaya bien piensa en los tres momentos lo voy a explicar pues esto puede ser tan difícil o tan simple lo voy a hacer muy simple piensa en la preventa la venta y la postventa en la preventa usted qué necesita la información de sus productos las fotografías los precios ¿no? y al perfil del consumidor y y cuál es su oferta valor o sea qué le voy a comunicar soy la chispa de la vida no soy Coca-Cola no pero no sé soy carteras y casual sí no soy carteras y ninguna cartera es más colorida que la mía por decir algo o el mejor cuero de Colombia en estas carteras ya listo ahí usted tiene el insumo para usted arrancar su plataforma dos una plataforma sencilla ¿no? puede ser un Shopify una cosa que no sea tan compleja donde usted va a colocar toda esta información y la conecta pues su proceso logístico su pasarela de pagos y su proceso de servicio al cliente que cada vez que un usuario haga una pregunta o quiera saber dónde va su pedido o demás pues tenga una persona un canal de conexión donde usted le pueda dar respuesta a eso eso sería como las tres cosas básicas para aprenderlo para vender usted tiene que hacer otra cosa porque usted ya lo tiene prendido pero que usted lo tenga prendido no quiere decir que eso venda para vender ahí sí le toca hacer todo lo que nos encanta hacer el inbound marketing el decirle a la gente hey soy tan sexy que por favor si tú no me entras a mi commerce a comprar mira lo que te perdiste los testimoniales pero eso ya es la fase 2 pero de primera mano tenga muy bien la información del producto la oferta tenga claro la disponibilidad que uno ve en e-commerce compra justo lo que usted me compró en la plataforma justo esa referencia no la tengo pues no la tengo prendida pero es típica colombianada sí pero justo esa talla no hay sí pero justo ese color no hay todo lo que hiciste en marketing el inbound el hacerte sexy de todo y cuando llego no está o la talla o el color que quiero y son pequeñas cosas que uno tiene que dimensionar antes de yo diría que es por ahí ok entonces retomando preventa venta preventa venta la plataforma y pues venta todo el servicio la logística y la pasarela de pago vende ofrece lo que sabes que puedes vender lo que sabes que puedes entregar cumple tus tiempos de venta tu promesa de venta y bueno ten toda la infraestructura para responder a la gente cuando pregunte de repente hoy en día no se necesita obligatoriamente un e-commerce una tienda montada en WooCommerce en Shopify o en lo que sea sino basta con Instagram y con Whatsapp y con no sé sí pues tenemos el caso lo estaba hablando pero creo que nos llegó la cena en domicilio cuando te fuiste el caso de Lonely ¿no? es caso de Lonely pero lo que yo siempre digo es pero no pero no te puedes quedar ahí o sea está bien para arrancar pero no te puedes quedar ahí tú tienes que evolucionar tienes que tener una plataforma donde esté tu portafolio dinámico donde subes bajas porque es que finalmente por ejemplo Whatsapp Business si tú adjuntas un portafolio y adjuntas un si el portafolio un brochure pero eso no es dinámico entonces cada vez que tú quieras actualizar una referencia un atallón que te toca estar mandando mensajes al final te conviertes en spam mientras que si lo tienes en un e-commerce lo subes lo bajas cambias hay muchos muchos beneficios de la plataforma pero muy seguramente para arrancar no es más si tú quieres arrancar a vender por internet ni siquiera necesitas ni Whatsapp ni Instagram ni Facebook llamas a Mercado Libre y abres una tienda virtual en Mercado Libre ¿no? ya tiene el tráfico ya tiene esa también es una opción ¿no? tú puedes prenderte en un marketplace me parece interesante esa opción de Mercado Libre o bueno Amazon todavía no lo podemos hacer acá en Colombia por temas de regulación pero si yo abro ofrezco mis mercados por ejemplo en Mercado Libre no necesito ninguna inversión ya está la plataforma ya está todo y ahí me doy cuenta si sí se vende o no se vende si se vende es porque si no si no porque es que los marketplaces también tienen sus cáscaras uno pues te van a cobrar una comisión y la comisión y cuando eres una marca grande la comisión es como del 12 15% pero cuando eres una marca nueva tu comisión es como el 25 casi el 30% sobre el valor de la venta claro pero al principio no le estás invirtiendo a una plataforma y no se trata tanto de la ganancia como la ganancia sino de ver si hay gente que me compre si mi mercado si mi producto si se vende así yo no le he sí pero es que también si no haces publicidad si no eres una marca reconocida tampoco vas a vender si tú me preguntas Emilia o por ejemplo si a mí me tocara hoy porque lo mío son servicios y aquí ya te conté charladito pero si a mí me dijeran Emilia tienes que montar un e-commerce ya yo arrancaría primero con un Whatsapp luego por un Facebook o sea lo primero es es que el secreto de las ventas son mis clientes y en un Marketplace no voy a tener mis clientes voy a dar visibilidad de mi marca voy a perder un margen voy a mover inventario es que también depende de la estrategia si tú me lo preguntas un Marketplace es una plataforma para mover inventario pero no para elaborar un negocio porque es que el modelo de negocio está en cómo construyes tu propia base de datos entonces ahí sí prefiero arrancar por Facebook ahí sí prefiero arrancar por Instagram y por Whatsapp porque tengo el dinero que son los datos de mis clientes pero se aprende el planteamiento estratégico porque si lo que yo tengo es un container lleno a cada mercancía que necesito evacuar ya ah no pues montes en un Marketplace como siempre lo decimos lo importante es la estrategia dígame usted cuál es su planteamiento estratégico mover mercancía rápido o Marketplace hacer un modelo de negocio que a largo plazo sea rentable construya su propia base de datos arranque por redes sociales y Whatsapp ojalá su correo electrónico y les pueda hacer email marketing mandarle sus productos entonces creo que el email marketing se tiene muy olvidado y vale mucho la pena hace el 25% de los ingresos mensuales de los negocios imagínate bueno nos queda un minuto 17 me voy a robar yo 20 segundos para que te puedas despedir gracias a todos los que se conectaron nos cada 8 días hacemos esto que son unos charladitos con gente tan pila como Emilia hablando de diferentes temas todos enfocados en marketing enfocados en emprendimiento así que súper bienvenidos en digital comunicaciones digitales en 8 días vamos a estar hablando con Ogaru una empresa colombiana muy tesa ellos van vamos a estar hablando de emprendimiento y en 15 días vamos a hablar de marca personal con Luis Betancur hoy de e-commerce con Emilia que creo que se nos queda cortico el tiempo y vamos a tener que hacer una segunda sesión adelante Emilia muchas gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que se conectaron no gracias a ti gracias a los que permanecieron y no desfallecieron esto era charladito cortico y se nos hizo largo y bueno encantada de volver a estar acá nos toca mucha gente me dijo me enteré como a última hora de mí no me contaste con tiempo y yo sí me aculpa entonces sí vale la pena tener un segundo espacio para comunicarlo mejor y hacemos más expectativa la próxima yo aviso como el día anterior bueno eso nos toca gracias un abrazo me encanta verte no te consiguieron por detrás